Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro vídeo Y en este caso chicos os traigo un sorteo, si ya tocaba sorteo, pienso que ya es hora de traer un sorteito rico Y bueno, esta vez os traigo dos sorteos, ¿vale? El primero, en primer lugar, os traigo el sorteo de Rust, un sorteo de Rust para todos vosotros, para el que quiera jugar Aunque últimamente se está jugando poco Rust ya, pero bueno, os traigo un sorteito de Rust Así que solo tenéis que comentar abajo, participo y ya estaréis participando en el sorteo Y el segundo sorteo que os traigo chicos es 100.000 monedas para FIFA 17, ¿vale? Este sorteo lo hago acompañado de Nico de Stryker y León Picarón, ¿vale? Que tenéis sus canales en la descripción Y me han dicho, oye, ¿nos queréis ayudar con el sorteo? Y he dicho, por supuesto que sí, así que les echo una mano Tenéis los requisitos abajo en la descripción para suscribiros, tenéis un enlace Ahí ustedes que suscribiros a los canales y demás Y ya estaréis participando en los sorteos No tengo nada más que decir, espero que tengáis mucha suerte Y a disfrutarlo, un saludo, un abrazo y bye